Sin duda, muchos personajes aparecerán en esta historia que cautivó a lo largo de 8 años a todo el público peruano. Miren, por ahí vi a María Gracia Gamarra, he visto también al señor Cixia. ¿Qué otros personajes? Por favor, adelántenos la notita a ver qué otras cositas bonitas vamos a ver en esta nueva temporada de El Fondo y Sitio. Con mucho entusiasmo y más que comprometida con el proyecto, María Gracia Gamarra se une al elenco de El Fondo y Sitio. Uno, no lo puedo creer, ha sido todo tan rápido que te juro por Dios que lo sigo asimilando, es más, sigo pensando cómo voy a hacer, cómo voy a hacer mi logística, pero sí, súper contenta. Bueno, es un reto para mí, es un proyecto que ya la gente lo ama, lo quiere, así que formar parte para mí es una alegría súper grande. ¿Cuál será el personaje que interpretará? ¿Ya sabes a quién vas a interpretar? Sí, ya sé, ya me contaron, ya sé con quién me voy a relacionar, no puedo decir nada porque te juro que ni yo sé todavía. De hecho, como todo ha sido tan pronto, recién van a empezar a escribir, pero ya más o menos sé quién es mi núcleo, así que me lo puedo contar porque claramente me matan. Pero bueno, va a estar, creo que va a estar muy divertido y ojalá que a la gente le guste. Otro importante ingreso es Giovanni Cixia, un revela algunos detalles de cómo lo veremos en esta temporada. La primera vez que yo estuve, estuve dos, tres meses haciendo a Diego Montalbán, pero ahora pues vengo como a integrarme en la familia, ¿no? Y me han recibido, muy bonito me han recibido. Yo me alegré mucho a ver Giovanni ahí en el chat, ¿no? En el chat, claro que yo te dije, sí, así me interesa, no sabía. Y me dio mucha alegría porque además él es un gran actor. Mi personaje es el mismo tipo detestable y divertido que venía en el fondo del sitio. Y no voy a decir más porque es una sorpresa y está lleno de sorpresas esto, pero lo más importante es que va a ser muy divertido. Así que no se muevan, no cambien el canal, ahí estaremos. La joven actriz Karime Escander se siente bien recibida en esta gran familia. Ya conoció algunos detalles del personaje que interpretará en esta historia y está lista para dar que hablar. Mira esto, mira esto. Ay, súper emocionada de lo que se viene, en verdad es algo súper grande. Bueno, lo que significó igual al fondo del sitio en su momento y ahora regresar y formar parte de este equipo. Estoy demasiado emocionada. Hay un montón de expectativas, como te decía, o sea, lo que fue al fondo del sitio, todo el mundo tiene esta imagen del boom que fue hace años. Y obviamente la valla está altísima, así que ya veré, ya veré cómo va mi nuevo personaje, cómo se desarrolla y espero de verdad que al público le guste. Por ahí se han algunas cosas, tú sabes que acá todo se maneja con la sorpresa, así que nos estamos enterando igual así con el pasar de los días. Pero ya lo verán, ya lo verán, paciencia, ya van a ver el personaje. Franco Penano es otro joven talento que se suma a esta historia. Súper entusiasmado, ¿no? De hecho al fondo del sitio tiene un montón de expectativas y un poco nervioso, pero súper entusiasmado. De hecho yo ya conozco a varios de la producción por De Vuelta al Barrio, ¿no? Y pues nada, fui a hacer mi casting como cualquier otro y ahí me llegó una llamada de Guillo que ya nos conocíamos y pues ahí quedamos, ¿no? Bueno, no puedo hablar mucho de mi personaje, pero sí, o sea, de hecho al fondo del sitio ya estaba formado antes y un montón de gente ya tiene una idea de cómo es el fondo del sitio. Entonces, nada, es solamente llegar a, tratar de llegar a ese nivel que fue antes y siempre entregar algo nuevo, ¿no? Algo innovador siempre es bonito. Jorge Guerra recibió todos los tips de Eric Guilera para asumir este reto. Se siente bien, se siente bien, estoy bien tranquilo, bien relajado, pero también muy emocionado, ¿no? Es a la espera ya de poder empezar todo este proceso que seguramente va a ser increíble. Sí, Eric, me cabe muy bien, es un gran tipo y la verdad estoy acá para trabajar con él y con todos, ¿no? Pero especialmente con él porque sé que puedo aprender mucho justamente de la estrella, pues, ¿no? Del programa. ¿Ya te han contado a quién vas a interpretar? ¿Más o menos ya te han dado algunos datos? Sí, tengo algunas ideas, pero claro, todo está ahí como saben, no puedo hablar de eso. ¡Gracias!